En la época del terrorismo, muchas costumbres se perdieron en Ayacucho, ya que fue la ciudad más afectada en esa época. Pero las nuevas generaciones se están poniendo las pilas para recuperar el tiempo perdido. Ellos son algunos de las niñas, niños y adolescentes de Xuxi en la región Ayacucho. Ellos aprendieron a recuperar las tradiciones de sus abuelos gracias al proyecto Alpachucucuna. Que significa, niños de la tierra. Desde 1992, la asociación Bartolomé Aripaya, ABA, junto a Terre des Hommes, Holanda, apoyan así a no adultos huérfanos de esta zona. Y al igual que ellos, hay otros adolescentes ayacuchanos que colaboran a que estas tradiciones no se pierdan. Estamos enseñando para que utilicen ellos también. Y a mí también me enseñaron los señores mayores que ya sabían mucho. El chimpita es un que utilizan más generalmente las mujeres que amarran los polleros. Es un costumbre del pueblo. Ellos también quieren aprender. Por eso nosotros compartimos con ellos. El chimpito de Xuxi en la iglesia, a la iglesia y a la iglesia. Estudios para la academia de Paracus Bay. En las 2.00 y en las 6.00. En las 6.00. En las 6.00. Yo me he sentido bien, bacán, chévere. Lo que yo aprendí, estoy enseñando. Pero varias de las tradiciones de esta zona del país se perdieron. Y es que muchos de sus abuelos murieron durante la época del terrorismo. Pero además, muchos de sus padres fallecieron por diversas enfermedades. Los huérfanos tienen mayor necesidad, por ejemplo, de útiles seculares que necesitan ellos, que les apoyen en algo. En esta comunidad esperan esa oportunidad, pero nunca llega. Ningún gobierno nunca se recuerda. Me gustaría que haya una oportunidad para que salga y que te haya una electrificación, por ejemplo, el desagüe. Que haya más agua, que haya una buena educación. Si quiero, por lo mucho, un instituto tecnológico acá en la comunidad. Si quiero, en Quispiarta, pero no hay. Y es que como otras comunidades alejadas, Tuco también sufre la indiferencia de muchos. A pesar de esto, los no adultos aman a su tierra y desean siempre verla crecer. Y es que de la tierra venimos y hacia ella siempre regresamos. Por eso, para estos no adultos, todo lo que reciben de su pueblo deben compartirlo una y otra vez. Y así, crecemos todos. Ahí me siento con una familia, ahí compartimos nuestras experiencias, nos enseñan todo. No, 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 no. No, 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 no.